Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 34 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, siendo las 13 horas con 37 minutos de hoy, miércoles de 16 de febrero, damos permiso a dicha sesión para que le pido al regidor y al goberto que se nos ayude. Con gusto, muy buenas tardes, vamos a iniciar con el Instituto de Asistencia y Deportación del Código. Ministro Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma de Carmen Orozco González. Víctor Samuel Ator Hernández. Entra. Rigoberto González Gutiérrez presente. José Antonio Becerra González. Ahí está, pero ahorita se salió. Es correcto. María de Carmen Medellín, ¿verdad? Sí. María Concepción Franco Lucio. Presente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, con un día, 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 con un día. El orden del día propuesto es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta de orden de instrucción a su aprobación. Tercero, petición realizada por la ciudadana Sufía Pérez Alcaraz, representante legal de ACVS Inmobiliaria CADCB, en la que solicita autorización para estructurar, a favor del municipio de Patrán de Muelos, Jalisco, el área de sesión para destinos, siendo una superficie de 3.476.18 metros cuadrados, cuatro pedidos, de los cuales 1.325.14 metros cuadrados, retenecen a la realidad primaria número 02, en el circuito Efraín González Luna, y como área de sesión para agendidades, una superficie de 5.340.41 metros cuadrados, del desarrollo inflacional denominado Real Santa Sofía, ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna, comiente de la ciudad de Patrán de Muelos, Jalisco. Número cuarto, edición por parte del arquitecto Raúl Baracas Baracas, representante legal de SLAM Inmobiliaria SADCB, en la que solicita autorización para estructurar, a favor del municipio de Patrán de Muelos, Jalisco, una superficie que suma 1.900 metros cuadrados, en cuatro predios, como área de sesión para destinos, y como área de sesión para realidades, una superficie de 3.718.33 metros cuadrados, de desarrollo inflacional denominado, un terra residencial, propiedad de Ciudadana de Carlos Gutiérrez Navarro, ubicado por la calle Mixtecas, al noroeste de esta ciudad de Patrán de Muelos, Jalisco. Punto número 5, escrito, presentado por el guerrero Reino Cruz González, sexto, puntos varios y séptimo, clausura. Y le informo que tenemos invitado al ingeniero Francisco Vázquez Zarate, director de la comunidad de Jalisco. Muchas gracias, pues están a favor del orden del día, a favor de manifestarlo. Muchas gracias. El punto número 3, fue la petición realizada por la Ciudadana de Jalisco, de la Cámara, representante de ACVS, Inmobiliario SDSB, donde solicita autorización para estructurar a favor del municipio, en la área de sesión para destinos, siendo una superficie de 3.477.18 metros cuadrados, de los cuales 1.325.14 pertenecen a la vialidad primaria número 02, circuito pertenecen a la luna y área de sesión para realidades más superficie, 5.540.41 metros cuadrados, del desarrollo nacional denominado Real Santa Sofía, ubicado por el circuito licenciado pertenecen a la luna, al municipio de la ciudad. Pues aquí la petición que hace Sofía Pérez Alcaraz, representante legal, este es el siguiente paso, donde solicita estructurar a favor del municipio, las áreas de sesión y realidades, ahí hay una realidad que es el de pertenecen a la luna, este ya lo habíamos visto en el paso anterior, ahora viene la estructuración como tal de las áreas de sesión, entonces se ubican, pasamos por donde se ve, donde está, en el programa se vea por aquí, el del otro lado, si ya colita con el circuito, esto que están haciendo ustedes, es de hacer el circuito, viene del circuito, se va a ver, está atrás de San Michel, San Michel y Jardines de la Vivera, atrás de Jardines de la Vivera y San Michel, no llega tan, después sigue lo más delgado, ya sé cuál es Santa Sofía, ¿dónde está el arroyo? ¿dónde está el arroyo? ¿dónde está el arroyo? ¿dónde está el arroyo? Porque a lo mejor uno debería decir, o sea, nosotros no vamos a decir que sea la mejor, deberíamos decir que en su momento. ¿Cuando es la primaria se suma a la donación? Pero a ver, esa ya existe, esa viabilidad ya existe, entonces ¿por qué se suma? Debería de presentar un documento donde diga que con anterioridad se donó, a ver si es cierto, sino a lo mejor la donó en algún momento para otra hora. No creo, porque la escritura es la que te da la certeza jurídica de que es lo tuyo. Si aquí ya está presentando, ya va hablando, Alfredo, que el polígono de aplicaciones es este, de hecho aquí tiene una fecha de dinde, ese libro que es dinde, que este sí es el polígono de aplicación que apara tu escritura. Si esto apara tu escritura, ¿significa que esto es? Sí, pero no fue tuyo, aunque sea la habilidad, aunque sea el circuito dinde, ¿no? Y aunque sea, perdóname, aunque en su momento eso es el cuento, no quiere decir que realmente en ese momento. No se entregó, no se entregó, está escriturada, está dentro todavía de la escritura. Sí. Sí, puede ser que no se haya entregado en su momento, pero también puede ser que sí lo haya donado en su momento, y que se haya donado para otro. No, 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 no voy a decir que no lo haya donado en su momento. Así es. Exactamente, para atravesar de, 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 de la, de, ¿cómo se llama el funcionamiento? ¿De San Michel? ¿De San Michel? ¿No? ¿No? ¿De Jardines de la Riviera? ¿De Real? ¿Para atravesar aquí? ¿Ya se puede esto? ¿Esa ha sido una pasarela? ¿Esa ha sido una pasarela por años ya? ¿No? Así es. Entonces, con el dictamen presentado, eh, la factura de ordenamiento territorial que aquí se encuentra, si están a favor para que continúe este proceso, a favor de manifestarlo. Gracias. Gracias. Bueniterra residencial ciudadano, el caño de Gutiérrez Navarra ubicado por la calle Visteca, San Nuevo. Cab priced de esta ciudadana. Bueniterra residencial. Este, de igual manera, el arquitecto Ron Barajas, representante de Slan Muriderio, solicita, se autorice, se está a favor del municipio, las áreas de sesión y áreas de realidades, del funcionamiento Bueniterra residencial. En este momento, nos presentaron el proyecto, en la etapa anterior y ahora solicitan que se autorice la exploración de este espacio, no sé si doctorado. Gracias. 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 Para acá, para acá, donde era la tintorería hace mucho, para acá, a mano derecha, con Colinda en una barra. Tiene muchos saquenciosos. Es chiquito, ¿verdad? Bueno, ¿hay otra opción? ¿Tenemos otra opción? No, si tienes otra opción, para regresarlo, para regresarlo. Pero el detalle que tiene ya muchos años hecho, es el rastramiento. Pero no está en la calle. Ya está construido. Ya está construido. Tiene demasiada... El que yo estoy hablando, y el que machito me estoy diciendo, estoy bien seguro, tiene una boca de tormenta, tiene una boca de tormenta, es el rastramiento, porque si va allí, en la callecita, se vive en este rastramiento. Es que no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Antes de llegar a las colonias. A la bandolería de las colonias. A mano derecha. A mano derecha. Y aquí para allá. A mano derecha. A mano derecha. ¿Esto es teca? No, es mis teca. Así colina con las vuelas, sí. Entonces no es ese que está a la derecha. Por ahí es ese que está el rastramiento. ¿También es el rastramiento? Ajá. ¿Qué pasa es Cantabria? ¿Por qué estás colocio? Ya me quedó, claro. Ya me quedó al circuito. Sí, estamos hablando. Pues este sí está. ¿Es la que no está? No es el rastramiento. Ese no tiene tanto Ese tenemos dos años Sí, dos años Aquí está la glorietita Fue el primero que se empezó Cuando se hizo el circuito Fue el primero que se empezó Ese No, ese lo hicieron en el día en el pasado Por eso, ese es nuevo Ya estaba ahí Bueno, tenemos la opción De si Eso está Legalmente hablando Ya está hecho Si cuando llegue a Pará Ya tiene una licencia Mi pregunta aquí es ¿No le estamos pintados? Es decir, si ellos ya tienen una licencia No, no, no Y Ah, no está mal Los que estamos aceptando Somos nosotros Los que estamos diciendo Todo lo que quieren somos nosotros Entonces, los que andamos mal somos nosotros Legalmente No ellos Hay que tener mucho cuidado En lo que estamos aceptando O sea, no en ese En todos los procesos No en el número 0 a ese No en todos los procesos Donde firman Lo último que aparece No es que Si nosotros votamos en contra Si ya está autorizado Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estamos nosotros Como condición? ¿Para qué no se entiende? Por eso les digo yo Que Alfredo es el punto Clave Alfredo Revisa los proyectos El licenciado Se cumple lo exitoso Y se quita la licencia de organización Cumple con sus análisis Como jefe de La licencia de organización territorial Aquí detalles lo que le hemos dicho ya Porque ya se han sus dicho No sé qué hacerle un No, no puedes hacerle un Ahí es el No más No más No más Con todo respeto Pero ese fraccionamiento Tiene más que Es por lo que tenemos nosotros Aquí adentro Sí Y si nosotros Nos lo hacemos mover Nosotros vamos a ser Los villanos En hacerles mover Todas las cosas ¿Por qué? Porque les dieron Su permiso En su momento Nosotros no son amigos Por eso yo digo Que no es O sea No es No es No es No es No es No es No No Yo lo entendí Yo lo entendí Que es para todos Porque a esta persona No es así Que se maneja Con la ley 17 18 Cuando empezó Porque no puede manejarse La ley ahora Lo que hizo anteriormente ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros No podemos No podemos Hacerle cambiar las cosas Porque en realidad Yo soy testigo Aquí está Ni conozco a la persona Pero ya se tiene Más de dos años No, si me queda bien claro No es No es de nuestro Comercio Lo que no me queda claro Es que entonces Aquí estamos nosotros Autorizando Y dando nuestra última A algo En lo que habíamos quedado Que estaba mal Por lo menos Empezaba a avanzar Con lo que De aquí en adelante Ya habíamos dicho Desde hace un año Que habíamos dicho Que lo que se autorizara De este momento En adelante Iba de nuestro Requisitos Es que lo que mencionó Alguien Es que salen De este momento Antes de estar Yo por eso Menciono Lo que pasa es que Así como Estaba haciendo Una integralidad No estamos haciendo Una integralidad Porque Pues cumplen Con los requisitos No estamos de acuerdo En la manera En la que Estamos llevando Ante la decisión Exactamente No estamos de acuerdo es nuestro problema y no estamos imponiendo yo sí sé que no estamos pero también me gustaría que si este ya en antecedente que nada de lo que llegue nuevo se puede seguir ya lo hicimos en la otra vez en los de Capilla de Guadalupe ya lo hicimos como es un paréntesis que lo terminamos pero nosotros en nuestro tiempo ya hicimos con Capilla de Guadalupe recuerden que tenía una persona se modificó y apenas salió entonces lo estamos haciendo creo que esta no está discusión porque fue antes de la determinación no nos gusta es cierto pero aquí creo que no vamos a hacer nada ni menos perjudicaron a la persona que hizo en su momento lo que elegían que se autorizó estos dos años no lo habían traído porque cada quien se tantea sus procesos de clientes claro no hay ley que te diga tienes que terminarlo en tática ni inmediatamente si no tienes dinero pero si podemos mencionar en la sesión de ejecutamiento es que está ya localizado y volvemos a lo que hemos dicho en la comisión ninguno de la comisión yo creo que todos estamos en el mismo operador y hacemos un llamado a los funcionadores en la comisión todos estamos en el mismo operador entonces yo creo que no que sí sea transparente que lo vamos a ver así porque eso ya está de lo que no está en el mismo operador no vamos a hacer nada aquí siquiera aportar algo no sé quién no quiere que no se le diga de hecho yo lo puedo mencionar pero también tenemos que sentarnos con el político en el sentido de obras públicas porque no existe un reglamento donde ellos se pueden llamar como fraccionador ellos como fraccionadores tienen todo el derecho de sus áreas y de buscar las áreas de donación nosotros podemos sugerir pero no podemos coartar porque a través de líneas de amparos y demás porque el fraccionador es el primero que tiene derecho sobre su propiedad yo con toda confianza y con toda tranquilidad puedo decir estamos cuidados estamos haciendo hemos ido a visitar donde hemos solicitado oye junta esta área de donación junta esto de los casos que están ahorita mencionaba el reglador Otoño de la capilla que estaba al pendiente oye esto estuvieron aquí lo vimos y se tardó casi un año pero hasta que no pero al final áreas que eran de mil metros se quedó una área de cinco mil y tantos metros estamos en ese entendido pero también ese sentarse con los fraccionadores yo creo que Alfredo Alfredo no creo o sea él establece la cuestión de lo que está jurídico ciertamente hay esta situación donde las áreas de donación son de esta manera que sí o sea nos invite para ver a ver vamos a darte el visto bueno en este espacio porque sí ahí también la parte legal en cuestión del propietario de los terrenos ¿verdad? entonces yo en este aspecto pues ahorita pediría pues continuar porque son las áreas de o sea se encuentran las áreas de sesión y de habilidades de este espacio y seguir en el entendido de seguir cuidando las mejores áreas de donación para el ayuntamiento al final es para la sociedad así es ¿dónde? vamos a seguir por ejemplo yo sí que arriba de ese problema esto que estamos pidiendo de que ya lo habíamos pedido a la posición de reglamentos al jurídico que se haga que se modifique el reglamento de qué manera lo vamos a hacer porque si no entonces estamos trabajando en contra corriente ¿no? 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 si se pueden hacer muchas Y es que mientras solicitarla, mientras se informa que nadie, pues ya se merece en ese momento. ¿No fue? ¿Le puede dar un pedazo? Porque mientras se puede, se le puede dar un pedazo. ¿Es un acuerdo que se nos exponga? ¿Hasta dónde nosotros tenemos? ¿Es un acuerdo que nos exponga? ¿La factura de la misma? Pero el código sí acepta eso. ¿Porque nosotros se van a asequilibrar? Pero también dice que tú con los cifras recibirás lo que más te convenga de un cifra. Entonces tú, él se podrá parar. Tú puedes decir yo no te lo recibo y yo no te lo recibo. Y se va otro amparo y tú no lo recibes. Algo que le sirva a la gente. Necesitamos no preguntarle al desconegador, pero que las cosas que se desarrollan sean para la beneficio de toda la comunidad. No es la idea de un carnes. Simplemente que lo que hagan, lo hagan con la idea de que sea un servicio para nosotros. Y que, claro, que no es el tema de este carcinamiento. No, no, no. 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 No se protiene porque me dijo ese marido de miandro. Lo que es responsable de tomar esa cita de decisiones. que no sobrepase sus límites de lo que debe y no debe hacer para no tener problemas en la persona pero que no sobrepase sus límites que si o que no porque también se te duele a un hombre de la crisis y no nada más también se lo revisa no nada más se permite hacer permiso y puede llegar desde un inspector de fincas entonces hay que tener cuidado por eso los alcances que son afectadas de la freya lo único que les puedo confesar es el legaloide o sea, él no se va a ir por fuera de la ley él es el legaloide pero nosotros aquí somos quienes damos un discólogo y autorizamos entonces también va nuestra firma claro, no, no, me queda bien claro que hay nada fuera de la gente vaciada y que si es así pero en este tema si no es la forma de entender entonces el acuerdo es pedir a la Secretaría de Ordenamiento Territorial que nos exponga los lineamientos para decidir las áreas de sesión para destinos y viajes en relación a los comisiones también estaría de acuerdo con eso gracias y en relación al dictamen ¿están a favor de que se autoricen las áreas de sesión? sí bueno, pido un exceso de un minuto por favor regresamos a la comisión el siguiente punto el siguiente punto es el tipo presentado el ingeniero Efraín Cruz González ok si me permiten en relación a este punto me gustaría invitar ahorita al ingeniero Efraín Cruz para que nos exponga este es un punto que hace unos 6 meses lo tomamos quedaron pendientes algunas solicitudes que hicimos como comisión en relación a planos y demás entonces si me permiten que él pase para que exponga el punto por favor adelante no es un bomcismo no es un bomcismo no es un bomcismo si a corto si viene su UMBC si ya se va bien ahí sí, es muy bien sí, es muy bien no, te ayuno más ah, te Hailu Camilla lo vamos a llevar tan ruinas así te vas a pasar un poquito no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no pero a lo mejor vas a escribir por el comienzo por el comienzo estoy haciendo una petición por lo siguiente tenemos un terreno en la Colonia del Carmen en el propiedad de mi porfa donde tenemos un cruce en el circuito interior el terreno ya se encuentra con la ordenación en cuestión del código urbano en el circuito interior se puede tomar como área de sesión está quitando aproximadamente casi un 40% de crédito de crédito estoy haciendo pidiendo la solicitud para indicar una calle que ya no tiene para que llegar ahí tomar esa calle la parte de la permuta de ese circuito y concretar una permuta en la área de la zona en el mismo lugar este es el predio en la Colonia del Carmen afectado en el sitio y aquí van a la calle 5 de febrero este es el circuito interior y aquí van a la calle ya está la mitad del terreno con un mismo en el marrón del terreno del 40% aquí está lo limita y toda la cosa Sí, ahorita el propósito de la familia, porque esto es el asignador, este es el asignador, este es el asignador, este es el asignador, este es el asignador oficial, el asignador. ¿Por qué ponemos la espalda? Exactamente, que no existe. Yo ya investigué en la zona municipal y esta calle no tiene, no se tituló el ayuntamiento, nada más se tiene en la puerta. Me acuerdo del ayuntamiento que yo leí fue en el año 94, sí se entregó al ayuntamiento, pero como no completaba catastralmente nada más, catastralmente los métodos, pues se quisieron evitar varios pasos, eliminaron la cuenta previa y quedó desequilita la calle, así en el proyecto no hay denanje, no hay nada. Por eso ahorita yo estoy solicitando una pregunta, donde se acuerda que no hay denanje. Esto lo que vas a perder tú, porque eso es lo que se va a perder. Yo puedo subir 512 metros, y la pregunta es dónde, pero cuántos metros son? La pregunta es tomar de la calle extra, los volómetros que no se van a hacer, llegar con la calle, acopar a un asignador con el circuito. ¿Dónde es tu terreno? Venga, aquí se está. A ver, publicate, mira, aquí está, así. A ver, aquí está, es que el corazón lo tengo aquí, es esto, esto hace esto de aquí, esto que sería así. Sí, es esto de aquí. A ver, luego, vete, vete, no, aquí, cerquita para que lo vean. y si lo vemos así puede ser un poquito más cuando no ayuda se me hizo el segundo sitio bajaría aquí aquí se te va y lo vamos a dar 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 esta es la calle tu terreno porque está marcado esto azul hasta acá también es terreno aquí esto no es descarga esto no es descarga estos dos que ya están descarga hasta donde se delimita tu terreno hacia acá hasta acá hasta la calle el proyecto así así pero es que ya había un proyecto de hacer esta calle se entregó al aislamiento pero no está así entonces la petición es la pregunta y ¿cuántos metros son? ¿y qué? ¿dónde hay otro? aquí son los 200 y la pregunta y la pregunta viene acá y en total igualito igualito o sea ganarían un huevo que correspondiera a los huevos pero no falta esta parte que va a ser la parte que va a ser la calle se haría como en el circuito pero esa calle sí tiene que existir la de arriba si por supuesto para andar en el circuito esta no esta no pero está así porque entrabas y así hizo usted su participación y yo cumplí la división y este garaje se hizo la división y la otra la diferencia es la misma de la sesión que se hizo la división ¿esto no es la división es la división no es aquí es la sesión es parte del terreno es parte del terreno no es la calle estaría en medio ¿este ya estaba nominado? sí voy a ver esto ahorita son conciertos ya empezaron a la sesión como la de la sesión es terreno ya de la ley también no de la violencia entonces la violencia no es la violencia no es el chiste es que no van a partir aquí estamos juntos por una y otra danos aquí danos metros y ahí ya está más el poder es 7 más primero que dieron no 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 es que el terreno está en reina uno y otro le da igual es como anilio yo y ya dejan los del circuito interior libre y ya tendrían acceso a esta otra área y quizás un problema después y ya de una vez escritura y ya todos en el circuito ya con ellos no van a tener ningún problema para que nos explique bien para que nos explique bien y el tercer lugar del mismo no tienes nada de ahí no hay ni alumbrado no hay ni drenaje no hay ni drenaje no hay ni drenaje como nosotros aunque nosotros con dolo con dolo aquí hay una ventaja porque también no existía su control nosotros nos sentamos con la disposición vamos a escuchar gracias por la cuestión de la ubicación y la cuestión de la donación ¿está claro en el ambiente de la situación? pero a mí me quedó clarísimo porque conozco el tema y sé cómo quiere el cambio y todo y la verdad oye Bueno, entonces para Retomar los brazos Entonces, ahorita Nos vamos a quedar Para repitar un momento Hay unos aspectos que Hicieramos que escucháramos Para tenerlo Entonces, gracias a ti Muchísimas gracias Y me veo algo decente que estás queriendo Realizar las cosas antes de que sucedan Entonces, ahorita En el uso de la voz El director Antonio El director de obras públicas Gracias Yo, la verdad, antes que nada Agradecimos por mi interior Porque mucha gente a veces Quiere acercar después de que Se vaya en el terreno para cobrar lo que quiere Y este muchacho, pues en verdad Está tratando de arreglar antes de que se lo invaden Para no llegar a problemas Y no abusar Entonces, es el que pide metro por metro Y está ahí en lo mismo El reino, nomás es recorrerse Y es el municipio Yo para mi gusto Creo que está muy bien Porque es metro por metro Y va igual Creo yo Ingeniero Que usted sabe ahí No hay ningún servicio Ni de drenaje Ni de agua Ni luz Ni nada Está en velleno Entonces, yo creo que Está bien para ahorrarles un problema A los Venderos Que venga algún recurso Para seguir el circuito interior Podría tener ese pedazo de pérdida a mí Es una pasada edad Que ya no nos va a ocasionar Los problemas que nos han ocasionado Lo que sucedió hace seis años O nueve Que hicieron No más porque se les ató Muchas gracias No se trata de invadir Exacto Lo que hicieron Hicieron ese circuito interior Que ya saben ¿Invadieron? Invadieron Cuando debieron haber arreglado Desde antes Este costo Así es Y lo que estamos haciendo nosotros Y agradeciéndole al ingeniero Nuevamente Que vino a ponerse Para arreglar las cosas Y no abusar después Me gustaría escuchar Sí Bien Aquí Pues es analizar tres cosas Y yo cuando pasa todo esto Yo reviso tres cosas Primero lo técnico Es exacto Y los números no tienen Segundo Lo económico En cuestión de que Se remote Ser lo más justo posible Y tercero Lo legal En sociedad A la vez Se nos vuelve legal En sociedad En sociedad En las situaciones En las situaciones En el tema Técnicamente Es prácticamente Seriable Los números nos dan Autonoto Económicamente Creo que también Vale más El 35 de febrero Que a Acá al fondo Se está preguntando Claro Lo que comentó El chico hecho aquí Cortito Que me dice Que le va a crear Plusvalía una vez Teniendo la clave Se va a crear también Pero es un poco de infraestructura Para que la presenta Plusvalía ¿Quién la va a hacer? Se va a tener En el objeto Él mismo se va a dar Su propio Plusvalía Eso es un punto Se tiene que dejar Claro Lo otro Esto no significa Que va a dejar De la donación De su escritura Y esto es una pregunta Y yo creo Le veo muy favorable Al municipio Porque está liberando Algo Que ya no va a crear Un problema Cuando él quiera desarrollar Y regularice Toda su escritura Si se va a formar Uno, dos, tres Pan y familia Porque se lo vuelve A partir aquí Cuando presente Su proyecto Para organización Va a tener que hacer Su donación De lo que es presente O lo que quiera desarrollarse Independientemente Entonces Es lo que yo quería Nada más Es lo que yo veo Bueno Esta petición Tiene muchos años ¿Verdad? Sí Muchos años Toda la realización pasada Nos tuvimos revisando Y lo metimos una vez Otra vez Otra vez ¿Por cuál motivo Se regresa? Eso es lo que les iba a explicar Una de las cosas Que nosotros Nos explicábamos En el individuo Es que No tenemos la certeza O sea Hay un proyecto Del circuito Más No está revisado Que yo también Lo mencioné O sea Nos pasó La administración anterior Que nosotros Tuvimos que arreglar Un chorro De gente Que pasó el circuito Y que ya nos querían Cobrar al ayuntamiento Con el valor De El circuito Entonces Yo voy por esa línea Que menciona Toño Si queremos arreglarlo Pues ahorita Tiene un valor Claro ¿Quién fue lo que hubo? La pregunta Es la certeza De que sí Se respeta el proyecto De la continuidad Del circuito Sueño Porque si nosotros Dicemos ok Te lo reconocemos En la verdad Y no se lleva a cabo El circuito Entonces También hay que No se pierda Y no se lleva a cabo Todo este plan Exactamente Y todo junto Como le damos A la reglora Conchita Y a todos los gustes Igual Yo nada más Lo cuestiono Por aquí Si no Pero no hay cosas Bien posicionadas Nomás A mí se me hace Tadito todo Y la otra Era que a nosotros Nos presentó Un proyecto Que ahorita Le mencionaba A yo A Francisco A nosotros Nos presentó Un proyecto Que no tiene nada Que ver con esto Y que nos organizamos Con esto Que no coincide Con lo que Tú nos estás pidiendo Tú estás pidiendo Una liberación De Pero el proyecto Que me estás presentando De urbanización No tiene nada Que ver con lo que Me estás pidiendo Pero me dice El ingeniero Que al parecer No se mete Una licencia De urbanización O sea No hay un proyecto Definitivo Únicamente estamos Permutando Las áreas de educación Por eso Nos devolvía Llega con la petición Y oye Es que No podemos Decir que sí Porque Lo que tú Nos presentas No Y los casos Usted los va a hacer Los casos Usted los va a hacer En un movimiento Y te toca Sí Me gustaría A preguntar Nada más Que quede clara En antecedente El compromiso Eso es bien importante Con laterales Laterales Las laterales Cuarenta Eso es bien Eso es bien Que quedaba Especificado Eso O sea Ahí es lo primero Que tenemos que hacer Estamos acercando Porque le está Haciendo un compromiso De terminar Eso Primero O sea Si no te lo piensas Padrísimo Después se queda ahí Y resulta que Ahí vemos la entrada Además de Carmen Con un pedazo Sí Otro Y lo tuvo que hacer El ayuntamiento Porque el otro Ya no Y también Se había prometido Y se había hecho Entonces hay que hacer Las cosas Y que quede antecedente Y casi casi Para cuando lo tienes Con una fecha Porque si no Entonces quedan los proyectos Como este otro Que se presente el proyecto Y nunca sea así Cuando le toca Saber eso Que administración O sea Algo que tengamos Que hacerlo Sí Bien Pues Vector ¿Vector? Nada más Tengo una Una duda Y a la vez Se lo comentaré Se presenta El proyecto Como tal Estoy muy de acuerdo Que esta persona El licenciado Perdón Ingeniero Efraín Hace una pregunta Y le traigo más De ese terreno En su momento Es un municipio Obviamente Este Lo que me preocupa Que estoy viviendo Un poco Se dice que son Cuarenta metros De ancho Sí No conozco yo El plan Marcial De ese El proyecto Porque ese Proyecto Pega En el 5 de febrero En el 18 de marzo ¿Dónde entra? ¿Hasta ahí Queda bien? Ok Sí Pero ¿Hacia dónde Vas a pasar? Va a estar En el 5 de febrero Porque ya está Construido La licenciada Y ya por la de arriba Está De hecho La licenciada Ya está Ahí Entonces En el 5 de febrero Hay un trance De hecho Aquí Esto que puedes Sería Sí Pero Ya está Recibido También Con el Que no Lista Día Lo que Dice No Pero hasta Las 18 De La que Sigue Acá Aquí Aquí Y Acá Está La La ¿Cómo Entraría? La Sesión Yo no puedo Hacer Esto Lo Lo Hacer Ahora Aquí Hay que Tomar Así En En Esos Casos Igual Que No Vamos a Hacerle Pregunta La Otra Sería Bueno Aprovechando El Punto Selea Aquí Nosotros Cuando usted Proyectó Obviamente La Proyección ¿Cómo Está Revisando Esto Y Esto ¿Qué Detalle Que El Proyecto Lo Hacen Ahí En La Oficina En Hoja Y No Se Dan Cuenta Cómo Está Acá En realidad El cambio Es Correcto Y Es Donde Vienen Las Curvitas Y Es Que Ahí Ya Vamos a Tocar A Las 18 De La Es Círculo De Terrieron Pegas A La Avenida Que Sabe La Resolinaria Y Que No Están Bloqueados Pues No Es Cierto Si Aceptamos Si Cómo Queda Como Hacen Trabajo Estamos Necesitiendo De Tomar Trabajo Y Aún Así Lo que Se Está Haciendo Es Ventaja Porque Ya Sabemos Que Nadie Va Aficar Y El Trayecto Y El Proyecto Si Tienes 40 Métros Derecho Es Muy Bueno Haces Otra Cosa Si No Levanta De Ningún Modo La Afectación Módico De Esta Broca De A Otra O Se A 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 no perdemos absolutamente nada, porque se está donando, se está preguntando, y en este caso en específico, porque se realice o no se realice, el total del proyecto que está planificado, ahí no nos está invadiendo a nosotros absolutamente nada, nos está respetando algo. Entonces, ahí en este caso específico, aunque esté eso, que el proyecto lo hicieron y no se olvidaron en que ya está construido y no les importa, nunca se va a negociar el momento de la salida de la colonia, y eso es lo que pasa en el último tiempo. Pero en este momento creo que estamos a tiempo de hacer la pregunta, de que todos se vayan y ventilando hasta que se realice, si no, pues ya no se pierde esta razón. No estamos arriesgando nada del municipio de Puerto Rico, estamos facilitando a que otros proyectos continúen con lo que ya se está haciendo. No, yo creo que ya, sin ningún de nuestros puntos de vista y parece ser que estamos todos de acuerdo, yo creo que ya para mí, nada más hacerles algunas observaciones. Ahorita lo voy a poner a votación, nada más quiero comentarles, se dio un principio que se me va a pasar a este gris, porque en la redacción de este dictamen hay algunos pendientes, ¿sí? Ahorita lo voy a poner a votación, habrá que revisar ese acuerdo de ayuntamiento para aplicarlo sin efecto. Pero si lo vamos a solicitar a votación, ¿no? Ahorita lo voy a mencionar, no voy a mencionar algunas cosas, para que se vean, no vamos a complementar nada. Nada, nada más voy a mencionar lo que va a dar y ya lo pongo a votación con estas observaciones. Una es, ese acuerdo de ayuntamiento, si existe, si existe, pues dejarlos sin efecto, luego obtener los dictámenes que correspondan desde la apertura de planeación y demás, porque necesitamos los dictámenes que aparecen en esto, verificar si no existe un proyecto definitivo, o si existe un proyecto definitivo, ver para la autorización del nuevo proyecto, y luego, a que no haya ningún trámite, y los trámites respectivos que existan, pues anexarlos a ese dictamen, ¿sí? Gracias. ¿Y igualizarlo? Pues se queda como acuerdo, ¿no? No, hay que autorizarlo. ¿Comunidad? La propuesta es la siguiente. ¿Es un libro de sesión? No. No, no. ¿Es un libro? Sí, no. No, no. Aquí la... Sí. Bueno. Sí, pero ese acuerdo. Lo primero sería, de aquí va a salir un acuerdo, un acuerdo de comisión para enviar a Jefatura de Ordenamiento Territorial, a obras públicas, a sindicatura y a aquellas instancias que correspondan para que nos den los dictámenes respectivos o las constancias que se necesiten y armar el expediente para entonces, sí, someterlo a la autorización de la oficina. ¿Sí? Teniendo eso ahora sí, con esa información, ya, porque puede salir alguna otra instancia que tenemos. Obviamente, considerando las observaciones que se mencionaron ahorita, todo lo que tenga que ver, si hay algún trámite, pues ver los trámites que se van a analizar, todas las donaciones que se van a analizar. Perfecto. Entonces, ¿están a favor de turnar estos acuerdos? Por favor, las manifestaron. Sí, así es. Bueno. Siguiente punto sería... Siguiente punto es el sexto y son puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Yo quisiera ver qué ha pasado con los topes de la avenida, donde se está haciendo, se sabe, unos topes que se pusieron sin autorización. Ah, unas boyes. Esas se turnaron desde la... Pero no se ha pasado nada. O sea, nosotros turnamos y las cosas serían igual, ni tampoco se nos informa. Si hubo permiso, supuestamente no existía el permiso. No, nos van a resultar que sí, sí hubo permiso. Pero las cosas son que nosotros las cojamos, pero no... Ni vemos el resultado, ni se nos informa que siempre sí existió el tratamiento de la avenida. No había permiso cuando nos propilamos. No lo había. Y aquí no lo debería ver claro. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Qué va a suceder? Se van a quedar las cosas cuando hagamos alguna observación que no va a explicar. ¿Cuánto? La avenida. Ah, allá en la... Las boyes se hicieron a tener las instituciones. Tres. Tres. De hecho, en la naturaleza. El chaparra de las cosas no hace nada. Sí, a veces se ha quedado. No, 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 no. Se ha quedado como medidas. Ya se recogieron. Y nos dijeron que no había autorización. Pero cuando no había autorización, no había enseñada. o sea necesitamos saber porque se dañó el pavimento el sol sin la doctora hay que saber que la gente te va a pagar existe un reglamento donde tienes que pagar y sobre todo que tiene una utilidad yo creo que ahí esa cuando yo no la usaba una vez que tomen el juego es que es un caso es muy rápido pasas eso y te verás podemos verlo en la comisión de cáliz ahí lo vemos acuérdame 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 y ya está quedando lista ya está quedando chiquito yo sí lo comenté bien que le demos sentimiento al tema que ya lo vimos hace un año y que por cierto ocasionó cierto descontento entre nosotros y el concentrado de la pinca y largo que ahorita no tengo el número pero ya saben cuál es la pinca y largo que está aquí abajo como contexto en la administración pasada donde la que usted está usando Navarro era juez y parte castellano es por decir perdón como amigo Gustavo Navarro castellano que era director de obra pública y fue juez y parte de ese tema según constan los documentos que están ahí ¿no? y donde la Secretaría de Cultura y el dictamen también lo tengo por si se ofrece dice claramente que la fachada debe quedarse tal cual como está sin meterme en cuestiones técnicas y si ven ustedes la foto esa fachada o sea yo no sé si porque luego me dicen es que la van a tumbar y la pueden hacer nueva o sea con la figura como estaba entonces ya no se restanjó la fachada pero como yo veo el diseño de la construcción pues yo no veo que que esta fachada ya está destruida oye ahí ayer si nos quieres contar lo que ahorita está haciendo el sector de obras públicas muchachos por favor si ¿quieren la yo voy a enseñar a los autos? no 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 si está autorizado hay que hacerle no eso es decir que es una observación que es una observación nosotros como municipio pues nosotros como municipio también podemos hacerle una observación que porque permite o autoriza destruir dentro del o sea que el reglamento dice por si este no no hay una licencia de construcción o si se dio en base a ese dictamen de cultura generalmente es en base a la de cultura ¿quién se dio? de cultura ah ¿quién deben de revisar? eso no está ¿no? no por eso es lo que dice la directora con chicas y nos da muchas razones de la 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 bueno entonces las explicaciones que le dio el director desde ayer pues que se revise como fue atorado el permiso y como se ha ido adaptado ahora ya se nos informaron y eso no trabaja en este ok si está sí que nos informa si se autorizó porque entonces si hay que hacer una selección de un autosaludor a quien me autorizó pues se trabaja con los autos definitivamente porque está dentro del perímetro que no puede no puede pero están catalogadas pero no sí el día que vinieron 4, 5, 4 aquí trajeron nos quedó que salen y y depende como la pinta es en este caso no podías intervenirla pero respetar la pinta Gracias. Gracias.